Claro que sí, un saludo para toda la raza de Nogales Allá para nuestro compa Luis Rodríguez del Estudio Rocal Y para que sigan bailando algo de las cumbias clásicas aquí Que tocamos sus amigos del Grupo El Gran Sar Esto que dice brindes de amor y márquenle compa Fernando Hoy quiero brindar por ti Por la dicha de habernos conocido Hoy quiero brindar por ti Por este amor que sin duda ha nacido Hoy quiero brindar por ti Te metiste en mi sangre, te metiste en mis sueños Hoy quiero brindar por ti Me has dado ilusiones Me apagaste las penas Me has dado amor Hoy quiero cantarle a esos ojos Porque hoy en día me miro en ellos Hoy quiero dar gracias a Dios Por cuidar nuestro amor Se lo encomiendo Entraste a mi vida como un ángel Que ilumina Más allá del corazón Hoy quiero brindar por ti Por la dicha de habernos conocido Hoy quiero brindar por ti Por este amor que sin duda ha nacido Hoy quiero brindar por ti Te metiste en mi sangre, te metiste en mis sueños Hoy quiero brindar por ti Me has dado ilusiones Me apagaste las penas Me apagaste las penas Me has dado amor Hoy quiero cantarle a esos ojos Porque hoy en día me miro en ellos Hoy quiero dar gracias a Dios Por cuidar nuestro amor Se lo encomiendo Entraste a mi vida como un ángel Que ilumina Más allá del corazón Más allá del corazón Más allá del corazón Estamos grabando en vivo para toda la gente Próximamente le vamos a hacer llegar un disco A rolar el disco Seguro, ahí vamos a enviarle saludos a mi compa Que nos acompaña de Estación Llano Sonora También a la gente de El Claro, cómo no Avanzamos con más música, dice